Música 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 Toda la gente nos está mirando, pero se va a volar Toda la gente nos está mirando, pero se va a volar Todos los labios al papel, buscarán sus vidas Toda la gente nos está mirando, pero se va a volar Por mucho mar y no viva la tierra, puedo enamorar Por mucho mar y no viva la tierra, porque soy de la boca Toda la gente nos está mirando, pero se va a volar Toda la gente nos está mirando, pero se va a volar Créete como soy, a mí como soy Suéptate con sabor, siente tu corazón Créete como morales, no me atreverte amor Créete como morales, no me atreverte amor ¡Bravo! Créete como morales, no me atreverte amor 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 De aquella trampa mortal Sin esperanza de otra serza va a brindar Y no te amé Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Hoy que vos Se nos hacía por mi querés Se nos hacía por mi amor Que todo lo tiempo y no se siente Y yo de ti guardo amor Se nos hacía por mi querés Se nos hacía por mi amor Que todo lo tiempo y no se siente Y yo de ti guardo amor Que todo lo tiempo y no se siente Y yo de ti guardo amor Que todo lo tiempo y no se siente Y yo de ti guardo amor Que todo lo tiempo y no se siente Y yo me bendigo al amor No sé lo que tengo que tienes Sé lo que tengo y ya no hay amor En tu bella no hay más que hacer Y yo me bendigo al amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Viñachay, tú sabes cuándo te quiero Viñachay, cuándo te amo Viñachay, tú sabes que soy tu dueño Viñachay, vuelve Viñachay, tú sabes que soy tu dueño Viñachay, tú sabes que soy tu teu dueño Mi tiempo ... Mi tiempo ... Tu mira lo queígenas Mi tiempo ... En el tennis... En la tarde de más de la vida En la tarde de más de la vida Conces de amor y de la vida Si tu amor y de la vida En la tarde de más 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 de la vida Si tu amor y de la vida Si tu amor y de la vida En la tarde de más de la vida ¿Cuánto te quiero? Niña Chai ¿Cuánto te amo? Niña Chai Tú sabes que soy tu dueño Niña Chai Muerte Ya sabes ¡Bravo Amari! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!